Sobre la base de los datos arrojados por una encuestadora internacional en la que se estableció que el más del 60% de la población considera que el presidente Danilo Medina optará por la reelección con miras a las elecciones de 2020 y que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Leonor Fernández Reina, encabeza la intención de votos con miras a estos comicios, los regidores del partido en este municipio dicen que el PLD continúa en el curso popular y trabajarán en pos del partido. Sí, yo entiendo que sí, el PLD siempre ha sido un bastión político y ahora más. Vamos a esperar que llegue ahora mismo el momento de las elecciones, de las internas, pero entiendo que el PLD está siempre arriba de los contrarios. Para nadie es un secreto y todo el mundo lo sabe que están por encima de los otros candidatos. Consideran que aunque sea señalado a Medina y Fernández como los principales para la contienda electoral, apoyarán sin discriminación a quien resulte ganador. Bueno, en ese sentido debo de decirte, ciertamente han habido mediciones de todos los que están aspirando. Saben que nuestro partido es un partido abierto, un partido democrático y le da la oportunidad a todo el que quiera aspirar que aspire. Al final sé que el partido elegirá el candidato que mejor posicionado esté. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.